Obligar a comer a los niños sí o obligar a comer a los niños no. Este es un tema que genera muchísima controversia porque hay mucha gente que está a favor. No, no, si es que los niños tienen que comer y yo les tengo que dar de comer y tienen que comer lo que les pongo en el plato. Y sin embargo hay otra gente que es más de... No, no, ellos saben lo que tienen que comer, no pasa nada, ya se alimentarán, si es de hambre no se van a morir. Yo te voy a decir mi opinión. Si quieres, la escuchas, la reflexionas y si no... Oye, a otra cosa mariposa. Desde mi punto de vista ya sabes que siempre te digo que obligar es una palabra obsoleta. Por tanto, obligar a comer, no. Pero te voy a explicar los motivos por los que pienso esto. Cuando los niños son pequeños tienen una especie de sensor, vamos a llamarle así, que cuando comen y ya están saciados, ese sensor se enciende y dice, ya no quiero más. Que venimos los papás y mamás, que somos agentes externos, a decirle a alguien que... No, 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 como que ya estás saciado. No, no, que oye, que te falta la cucharada, que te falta esto, que no te has terminado todo el plato. No, no, y ahora te comes el segundo plato. Ese sensor que tienen los niños pequeños, de repente, se desregula y empieza a no saber qué siente. Con lo cual, comerán cuando no tienen hambre o incluso no comerán cuando de verdad tengan hambre. Y no solo es un tema fisiológico, sino que también a nivel emocional dirán... No sé lo que siento. Yo creía que era hambre, pero no. Me dicen que tengo que seguir comiendo. En mi opinión no cuenta. Todo esto que te cuento así un poquito, tema de broma, no tiene nada de gracioso. Porque puede provocar trastornos de conducta alimentaria no solo en niños y niñas, que cada vez se está viendo más, sino sobre todo en adolescencia e incluso en mujeres y hombres en edad adulta. Porque si durante toda la vida, desde fuera, me han dicho cómo debo sentirme o debo comportarme, será que yo no valgo. No tengo lo que tengo que tener para saber lo que siento, o si tengo que comer, o si tengo que descansar, o si tengo que beber. Venga, Adelaida, que ya te has ido de madre. Has empezado por la comida y ya tienes una crisis existencial. No se trata de eso. Se trata de permitir a nuestros hijos experimenten sus emociones y sus sensaciones. Se trata de que nuestros hijos e hijas escuchen a su cuerpo y escuchen sus necesidades. Se trata de respetar. Es que si por mí fuera, mi hijo nunca comería, porque es que, vamos, se distrae con todo y siempre quiere estar jugando. Claro. Por eso nosotros, como somos los adultos de referencia, establecemos unos horarios en los que hay que comer, unos horarios en los que hay que dormir, unos horarios en los que hay que jugar. Y dentro de esos horarios de comida, planificamos y les ofrecemos comida rica, saludable, para que puedan comer. Y ellos decidirán la cantidad que van a comer. Nuestra responsabilidad, como padres y madres, es ofrecerles comida de calidad, saludable. Intentar que prueben comida variada, pero nunca obligarles ni forzarles. Si sentimos que están muy inapetentes, quizás tenemos que ir a un profesional médico que valore lo que está comiendo. Y ojo, que hay muchos profesionales médicos que lo que quieren es cebar al niño, que eso también lo sabemos. Deja de darle el pecho porque tu pecho ya es agua. ¿Después de un año? Nada, nada. Métela ahí bien, bien de cereales, bien de cereales. Que yo lo he sufrido. Lo sé. No es un tema fácil, como en crianza. No todo es fácil. Es un proceso. Si no sabes qué hacer, si tienes alguna duda, sabes dónde encontrarme. En temas de crianza responsable, consciente y respetuosa, espero que me tengas en cuenta.